La costanera de Puerto Aysén es uno de los proyectos más importantes de la ciudad. Su construcción comenzó en 2019 y terminó en 2021. Sin embargo, esta millonaria obra ha presentado una serie de problemas. Por ejemplo, cada vez que llueve, se inunda y afecta incluso a las casas. Los vecinos del sector exigen una solución lo antes posible. La nota es de Aysén Televisión. Más de 5.500 millones de pesos costó una de las obras más importantes para Puerto Aysén. El enrocado y áreas verdes costanera Condel contempla la instalación de un parque urbano de más de un kilómetro de extensión. La construcción ha provocado una serie de inconvenientes a los habitantes del sector. Las inundaciones que en cada jornada de precipitaciones intensas, características de Aysén, provoca enormes estragos ya que las lluvias no evacúan de forma correcta. Llevamos años de que estamos trabajando como dirigentes ahí, tratando de mejorar calidad de vida para los vecinos. Hoy día las autoridades tienen que trabajar en el tema de ver cómo cada vez que hay lluvia, dijimos al municipio que tenían que venir, sacar las aguas. Si bien las inundaciones se han reiterado los últimos meses, la Municipalidad de Aysén realiza grandes esfuerzos con maquinarias para que de alguna manera puedan desviar las aguas lluvias, excavando parte de la calle de Ripio sin intervenir en la construcción del parque. La garantía de la obra aún sigue vigente. Acá por los desniveles que tiene la construcción de la costanera es lo que ha provocado el que se acumulen las aguas. Necesitamos una solución definitiva. En el fondo es generar un sumidero de aguas lluvias que capte el anegamiento en el punto más desfavorable y poder desaguarlo al brazo del río. Las últimas visitas de los profesionales municipales responden a la necesidad de buscar una solución definitiva a esta problemática y de una vez por todas, dar tranquilidad y dignidad a los vecinos del sector norte de Puerto Aysén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!